¿Pero qué puede ser más importante que tu mandato? Mi vida. ¡El niño no quiere darnos muerte! ¡No, no, no, no! Santiago, vamos a renovar la vida. Los doctores, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué hiciste? ¿Te volviste loco? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Escapar? Déjame guiarte, lejos de este lugar. Sí. ¡Gracias por ver el video!